Macabeos 11 Macabeos 11 Macabeos 11 Macabeos 11 Ven y concertemos entre nosotros una alianza. Te daré mi hija, la que tiene Alejandro, y reinarás en el reino de tu padre. 10 Estoy arrepentido de haberle dado mi hija pues ha intentado asesinarme. 11 Macabeos 11 Macabeos 11 18 Pero tres días después murió el rey Ptolomeo y los que estaban en sus plazas fuertes perecieron a manos de los que las habitaban. 19 26 30 30 34 30 31 36 31 32 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 32 33 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 36 36 35 36 36 36 35 37 37 37 39 40 De cuentes entre los amigos del rey, 58 le envió copas de oro y un servicio de mesa, y le concedió autorización de beber en copas de oro, vestir púrpura y llevar fíbula de oro. 59 a su hermano Simón le nombró estratega desde la escalera de tiro hasta la frontera de Egipto. 60 Jonatán salió a recorrer la transeufratina y sus ciudades, y todas las tropas de Siria se le unieron como aliadas. Llegó a Escalón y los habitantes de la ciudad le salieron a recibir con muchos honores. 61 de allí pasó a Gaza donde los habitantes le cerraron las puertas. Entonces la sitió y entregó sus arrabales a las llamas y al pillaje. 62 los de la ciudad vinieron a suplicarle y Jonatán les dio la mano, pero tomó como rehenes a los hijos de los jefes y los envió a Jerusalén. A continuación, siguió recorriendo la región hasta Damasco. 63 con Atán se enteró de que los generales de Demetrio se habían presentado en Quedes de Galilea con un ejército numeroso para apartarle de su cargo. 64 entonces dejó en el país a su hermano Simón y salió a su encuentro. 65 Simón acampó frente a Beth Sur, la atacó durante muchos días y la bloqueó. 66 le pidieron que les diese la mano y él se la dio. Les hizo salir de allí, ocupó la ciudad y puso en ella una guarnición. 67 por su parte, Jonatán y su ejército acamparon junto a las aguas de Genesar, y muy de madrugada partieron para la llanura de Azor. 68 donde el ejército extranjero les vino al encuentro en la llanura después de dejar hombres emboscados en los montes. Mientras este ejército se presentaba de frente, 69 surgieron de sus puestos los emboscados y entablaron combate. 70 todos los hombres de Jonatán se dieron a la fuga sin que quedara ni uno de ellos, a excepción de Matatías, hijo de Axalón, y de Judas, hijo de Calci, capitanes del ejército. 71 Jonatán entonces rasgó sus vestidos, echó polvo sobre su cabeza y lloró. 72 vuelto al combate, derrotó al enemigo y le puso en fuga. 73 al verlo, sus hombres que huyan volvieron a él y con él persiguieron al enemigo hasta su campamento en Quedes y acamparon allí. 74 cayeron aquel día del ejército extranjero hasta 3.000 hombres. Jonatán regresó a Jerusalén.